Bélgica Guamá Si estás pensando que te voy a rogar Muy equivocado andas papacito No esperes ni los sueños no van a pasar No soporto tu arrogancia vanidoso Si estás pensando que te voy a rogar Muy equivocado andas papacito No esperes ni los sueños no van a pasar No soporto tu arrogancia vanidoso Caprichoso, vanidoso, muy lujoso Resultaste para nada importante Porque vistes elegante muy galante Piensas que te voy a rogar que iluso Caprichoso, vanidoso, muy lujoso Resultaste para nada importante Porque vistes elegante muy galante Piensas que te voy a rogar que iluso ¡Santajero! ¡Vanidoso! ¡Aguanta como es querido! ¡Aguanta como es cristiano! ¡Vanidoso! 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 Si estás pensando que te voy a rogar Muy equivocado andas papacito No esperes ni los sueños no van a pasar No soporto tu arrogancia vanidoso ¡Argulloso, caprichoso, muy lujoso Resultaste para nada importante! Porque vistes elegante muy galante Piensas que te voy a rogar que iluso ¡Argulloso, caprichoso, muy lujoso Resultaste para nada importante! Porque vistes elegante muy galante Piensas que te voy a rogar que iluso ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Y nos vamos a Coria! ¡Franco Amán Soriano! ¡Esa puentecita! ¿Dónde está la cervecita? ¡Vanidoso, caprichoso, santiaguero! Hoy me voy decepcionada de tu vida Toda la gracia se te pierde, no me vale Con tu arrogancia a todos los matados ¡Vanidoso, caprichoso, santiaguero! Hoy me voy decepcionada de tu vida Tu elegancia se te pierde, no me vale Con tu arrogancia a todos los matados Con aprecio para ingeniero Ponciano, Arana, Guamá y esposa Paola Gaspar ¡Siempre gozando! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!